La música de barrios Liz Melly Ecuador y su música El carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Liz Melly El carnaval Sabroso, sabroso, sabroso Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, rollo Música, música, música Buena que está la farra Música de Ecuador, Gris Meni Música de Ecuador, Gris Meni Música de Ecuador, Gris Meni Sabroso, sabroso, sabroso Música de Ecuador, Gris Meni Música de Ecuador, Gris Meni